...música, el aplauso para el señor Pablo Pinocho Ruti. Bravo. Pinocho. Compañero. Diez maneras de ser un hombre. ¿Qué? ¿Están milongas? ¿Están milongas? ¿Están milongas? Es un grupo que tenemos. ¿Qué? Es un grupo que tenemos que se llama Están milongas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Hacíamos diez maneras de ser un hombre? ¿Cuántos hace? Diez años, dos años. No, un poquito más. Un poquito más. Sí. El monólogo de Pablo, de Pinocho. No, no. El monólogo de Pinocho. El tipo se paraba frente a una puerta y le hablaba a su hijo adolescente. ¿Sí? No, no, no. Terrible, terrible. Por la duda que lo hagamos otro día no digamos nada. No diga nada. No diga nada. No diga nada porque... Ahí nos dejan intrigados. El final no tiene gracia. Toma asiento. Impecable. Bueno. A ver, querido, ¿en qué andas? Bueno, estamos ensayando a unos veintipico días de estrenar una obra de Llamas a Óscar. Ajá. Va a ser en la sala Balso. Óscar era el nombre de mi papá. Y su muerte dio origen a este texto. Pero es un texto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No es un texto sobre su muerte. Sí un episodio puntual que es que yo no pude entrar a estar con él en el momento de su muerte. Ajá. Eso generó un duelo en mí bastante largo. Y a partir de ahí nació esta obra que nació con ese eje y que después se fue disparando a otros lugares más delirantes. Y a una mirada un poco absurda sobre todas esas preguntas que nos hacemos que en realidad no tienen respuesta porque no todas las emociones se pueden pasar a palabras. Qué divino. No, no, pero a verte lo que debe ser para vos plasmar arriba de un escenario todos estos sentimientos, todas estas cosas que pasaron a raíz de la muerte de tu padre. Sí. Sí. La imposibilidad de entrar a lo largo del tiempo empezó a hacerme un daño tremendo y a querer saber un poco más sobre su situación puntual. En ese momento. En ese momento. Pero tú impedí, ¿por qué no eras muy chico? No pude entrar, estábamos en la frontera con la pandemia. Ya estaba la pandemia en algunos otros lugares. Ah, pero fue hace cuatro años. Sí, cuatro años, cinco años. Es reciente. ¿Y entonces? Pero fue un duelo largo y abrazado por esta situación. ¿Él dónde estaba? Estaba en un hospital. ¿En dónde? Creo que era del Casmo, que era del Casmo. Sí. No pude entrar en el momento, tampoco batallé mucho. Ajá. Este, pero a lo largo del tiempo empecé a sentir eso como un agujero negro que me impedía cerrar el duelo, ¿viste? Sí. El texto nació así, bastante dramático, y después fue variando hacia lugares, como te decía, de un humor absurdo, que tiene que ver con una mirada un poco histriónica de esa cosa de preguntarse todo y querer saber cosas que en realidad no tienen mucho sentido. Y es una obra que nosotros esperamos que desparrame luz sobre la vida, ¿no? En el entendido de que vos de repente conocés mucho a una persona, ¿no? Como me pasó a mí con mi padre, fuimos muy cercanos, hablamos mucho, estuvimos muy cerca, pero cuando él dejó de estar yo no pude saber cómo había sido su experiencia de vida, ¿no? Realmente su experiencia de vida. Sabía los mojones, sus logros, sus fracasos, lo que lo divertía, lo que le gustaba, pero la experiencia misma de la vida de una persona es imposible de saber. Te faltó eso, te faltó. Sí, yo creo que no lo lográs con nadie. Con la persona que tengas más confianza, hay un momento que perdés pie, ¿no? Lo que esa persona vive, la experiencia de vida se la lleva, entonces la obra intenta derramar luz sobre esos acontecimientos que tienen que ver con la vida y no con la muerte. ¿Cuándo estrenás? 5 de septiembre. 5 de septiembre, ¿eh? Del 5 al 11 la valso. La valso, todos los días. Todos los días, 7 funciones. 7 funciones, ¿quién te acompaña? Yo dirijo, el elenco es Carlos Sorriba, Romina Cuyungián y Lucía Santamaría y la asistencia de direcciones de Liana Ruten, que es mi hija. Bueno, el apellido de Ruten, iba a ir ahí yo ahora, el apellido de Ruten ya se puso en carnaval, ya no es el hijo de la hija de Pablo. No, bueno, Camilo que está dirigiendo las cabras. Camilo ya es Camilo, Ruten, no olvídate. Por suerte, por suerte y puede hacer su camino, él está contento y bueno, si está feliz en el ámbito de carnaval, vamos arriba, hay que disfrutarlo. Y la nena también. Sí, Liana es actriz, en este caso asistencia de dirección y también del texto que yo voy reescribiendo, porque ha sido un trabajo, el elenco ha puesto un amor terrible. Entonces ha sido un trabajo que no es un texto terminado, que lo pones ahí y decís, bueno, ya está, va a ser así. Sino que hemos virado varias veces, reescritos, sacados, escuchando sugerencias. Y eso, tu hija, por ejemplo, también ha resuelto cosas con charlas con ella, quizás un día y te dijo, papá, mirá que esto no era así. Sí, primero como que se ríe o una sonrisa que me deja entrever de que lo que estoy planteando es demasiado, no sé, como demasiado redondito, cuadrado, viste, que no tiene mucho vuelo. Y después él en la intimidad me lo dice, che, ¿y qué te parece si, por lo general son todos aciertos, aunque yo tengo una cuota de porfiadera, viste, cuando vos sentís que hay algo que va o que va de esa manera, no lo mueves. O sea que estaba mirando imágenes que están poniendo la producción de todo, ¿no? Hay de todo un poco. Mirá el Pitu. El Pitu, recién estabas con Diego. Ah, te hallás. Y me acuerdo de ese año, era una cosa, yo los vi 40 veces, creo, porque nos cruzábamos y además no podías evitar ver aquella dupla. 2009, contigo hicimos 2009, 2010. Vos no sos normal. Vos no sos normal 2009. No, fue una locura. Era un lindo espectáculo. Pirocho, ¿notás algún cambio en el carnaval o cómo encarar un espectáculo de ponerle, vamos a poner el 2009 a hoy? Sí, yo creo que estamos en un lugar tan políticamente correcto que a veces nos deja lugar el carnaval, viste. Para los que escriben y para los que interpretan, porque tenés que cuidarte de todo lo que decís. O hacerte cargo de muchas cosas, o sea, está bien hacerse cargo de lo que uno dice, pero a veces hay una dimensión del humor, por ejemplo, que no sería necesario que uno tuviese que después estar explicando lo que quiso decir, ¿no? Sobre todo cuando vos tenés códigos de respeto y vas hasta determinado lugar. Me parece que hay una libertad que el carnaval perdió, que está, viste, los medios de comunicación y las redes, que si bien están a favor en un montón de cosas... ¿Están todo el tiempo juzgando y señalando? Sí, viste, o desmenuzando un espectáculo, diciendo, sí, pero dijo esto, pero después dice esto. Entonces, yo creo que está bien, que está bien que las cosas tengan un pienso, una profundidad, pero no todo, viste, hay que estarlo explicando todo el tiempo. Seguro. Y mucho menos en el humor, viste, que... De acuerdo, Trochón, el final de Trochón decía, los espectáculos no se explican. Sí, claro, con toda la razón, porque si vos tenés que terminar una función de algo y explicar o pedir disculpas por qué dijiste... No. ¿Y vos sentís que hoy se está haciendo mucho eso? Yo siento que sí, o sea, no se manifiesta, pero me parece que los espectáculos están pacatos, viste. No sé cómo que vos ves, o me pasa en lo que escribo o en los lugares donde participo, que hay momentos que podría haber más vuelo, más explosión, más delirio, delirio es la palabra. No se hace por temor. No se hace por temor, viste, porque no te podés burlar de la gente que tiene gatos, no te podés, no podés hacer un chiste sobre los charrúas. Capaz que esto ya es motivo de algo, viste. Te entiendo perfectamente. Entonces, ni defiendo ni ataco, pero me parece que hay una cosa que el carnaval tiene y que es ese desparpajo, viste, y el delirio de que hasta un límite razonable tiene que valer todo. De cualquier manera, estamos de acuerdo que ha evolucionado muchísimo carnaval en muchos aspectos, ¿no? La participación de la mujer que tardía, pero llegó, con protagonismo en muchísimos espectáculos y conjuntos muy pesados, muy importantes. Eso se ha superado muchísimo. Ya nos parece raro ver un hombre interpretando a una mujer hoy, cuando era lo más común en carnaval. Lo más común en carnaval era que un hombre hiciese mujer. Sí, yo en Timoteo 2017 hice de mi propia madre y debo reconocer que me costó dar ese paso, ¿no? Ya en el 2017. Sí, la licencia para hacerlo es que yo estaba representando a mi madre, que estaba de acuerdo, aparte. Pero me costó porque yo he hecho otros personajes como Violeta Laburra en el 99 y ahí no me puse ni a pensar que era un personaje femenino. Es decir, la revolución feminista te acorrala, te interpela y te pone a pensar cosas que nunca hubieses pensado si no existiera este sacudón tan importante y tan vital para la humanidad, ¿no? Y qué bien nos hizo, Dio Eliso, artísticamente y humanamente. Al carnaval, por ejemplo, le hizo una cosa, una maravilla. Sí, sí, todavía, ¿viste que está esa cosa de que en muchos lugares parece que está, que tiene que haber una cuota? Pero ya va a llegar el momento, creo yo, de que sea realmente como debe ser, ¿viste? ¿Vas a hacer carnaval, no? Sí, hago con Doña Bastarda. ¿Doña Bastarda? Sí. ¿Pero salís como componente? Salgo, salgo, sí. Bien, bien. Salgo, tengo muchas ganas, estoy cumpliendo mi carnaval número 40 el año que viene. Así que, bueno, con lo que me queda, yo siempre digo, es el principio del fin, ¿no? Vos lo sabés, viste que te empezás a bajar de a poquito. Pero bueno, yo creo que un par de veces más me treparé. Y capaz de más, no podemos darnos el lujo de Pinocho Rutín, no esté arriba de las tablas. No, alguna vueltita, vamos a ir a dar. Ese lujo no nos podemos dar. Así que, bueno, pará. Vamos a recordar que del 5 al 11 de septiembre, Oscar. Oscar en la Sala Balso. Ahí está. Entradas en Ticantel. Ya, ya podemos conseguir las entradas. La gente tiene que decir así, si va a ir, la compra ahora, porque así ya nos quedamos tranquilos, ¿viste? Perfecto. La medida que vemos, compraron la entrada, porque si no estás hasta el último día. Sí, obvio. Si van a ir, compren. Ahora, seguro. Ahora, sí, tenés razón, Ticantel. Aparte es fácilísimo. Chicos, ¿te quedó algo? Pinocho, tenés una carrera tremenda, una trayectoria extensa, prolífica. Y no puedo olvidarme, porque lo sé de memoria a los dos, vos fuiste protagonista de dos de los mejores cumple que tuvo nuestro carnaval, que fueron La Gente y Pepe Revolución, 1988, 1989. Es verdad, es verdad. Eras un chiquilín. Y vos decías recién, cuesta decir las cosas hoy. Ahora, en ese momento se dijo todo lo que había que decir, de frente y mano, y a pecho descubierto, con la dictadura, hacía tres o cuatro años, cinco o seis años, nada más. ¿Qué te acordás de eso? Bueno, me acuerdo que no había la grieta política que hay ahora, porque había un enemigo común, y los enemigos en común unen. Entonces, también el discurso político era duro, pero de alguna manera era más fácil que ahora. Aplaudido por todos. Claro. Porque ahora el discurso político pesa un poco también, ¿no? Y en eso sí, yo soy cuidadoso de poder aguantar abajo lo que digo arriba, ¿viste? Bien. Porque si no es muy fácil estar sacando la corneta arriba del tablado y después en tu vida ser otra persona diferente. Pero como en aquel momento era la salida de la dictadura y el monstruo ese estaba tan cerca y tan vivo, lo que decíamos que tenía carácter político era un poco más fácil de decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Yo era más vehemente también porque era más joven. Hoy pensaría 20 veces ante un discurso político de ese tamaño, ¿qué digo, qué no digo, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo? No cantabas los que cantan con la sur y cobran con la derecha. Y cobran con la derecha. Bueno, ¿viste? Ahí cada uno tiene que hacer un análisis de su vida. Decir, bueno, yo canto con la surda, pero cobro con la derecha en algún ámbito. Claro. Este, no es fácil, ¿viste? Se decía todo en ese momento. Claro, el Uruguay es muy chiquito y todo el mundo sabe cómo caminás. Entonces, cuando vos ves un artista que une su vida al escenario y encuentra una coherencia, yo me saco el sombrero. Ya que estamos con preguntas reflexivas y te estás prestando, aparte me parece que es totalmente adecuado preguntártelo a vos porque sos licenciado en fonaudiología e incluso sacaste un libro sobre cómo cantar. Sí. Así que la pregunta del millón, ¿el murguista canta o grita? ¿O eso ha evolucionado? Qué atrevimiento. No, está muy bien, está muy bien. Mirá, yo no soy experto en coros ni nada que se le parezca. Yo creo que siempre hice un paralelismo entre el canto de la murga y el flamenco. Ajá, interesante. Porque me parece que tienen una raíz, o sea, tienen raíces donde hay cosas que son similares. El carnaval y el canto de la murga tiene mucho dolor, aunque la murga debe dar alegría. Hay una raíz de dolor porque viene de las clases bajas. Hay mucho dolor. Sale de adentro. Sí, viene de lugares de mucha pobreza. No miremos la murga de ahora, que hay un montón de gente universitaria. Viste, como que hay niveles diferentes a lo que era la extracción de la murga de antes. No, ser murguista del año 50 había que remarla y ahora capaz que ser murguista te coloca en el patio de una escuela a dirigir un coro de niños y de niñas, ¿no? Ha cambiado mucho, pero tiene esa similitud del grito del flamenco. Tiene voces que suenan como suenan si están en el límite del registro. Por eso tienen esa cosa gritada, apretada, que le dan el sabor. Siempre pienso, pensé que el Canario Luna es el máximo cantor de la historia de la murga. Y si vos lo escuchás, cuando él canta en tonalidades graves, pierde ese color y ese swing que tiene, que lo tiene cuando aprieta la voz, ¿viste? Sí. Cuando canta en el límite, tiene un color que es inigualable. Inolvidable. Y si te pones a ver, la gente que canta ahora de tercias, tienen también, a partir de un lugar del registro, un color que le da esa identidad a la murga, que a mí por lo menos me encanta. Pero también hay gente que tiene mucha técnica vocal y que ha estudiado mucho canto. En el carnaval todo. Y otros que son autodidactas. Yo creo que hay un límite entre el grito y el canto, pero es un poco la salsa. Juega en el borde. Sí. Pinocho, yo quiero volver un segundo a la obra, a Oscar, por esto que contabas al principio, que también viene tan de adentro, como decía Cintia. Es inevitable preguntarte cómo estás ahora, hoy, a punto de estrenar esta obra, que entiendo que quizás es un poco el cierre del duelo de tu papá. Sí. Bueno, estoy súper bien. Puedo hablar de mi padre sin llorar, cosa que no pude durante dos años. Obvio. Inclusive hablando con gente de la familia, me dicen, pero qué duelo largo. No lo sé. A mí me llevó un tiempo. Me maravilla sentir que mi padre sigue dando alimento a mi vida, porque esta obra no iba a llevar su nombre. Eso fue como una decisión de mi hija. Yo no quería llamarla como mi padre. Lleva su nombre y tiene como punto de partida su muerte. O sea que él sigue, de alguna manera, permaneciendo a través del arte. Mi viejo pintaba óleos, pintaba cuadros, era un artista. Entonces me siento regocijado, pero en relación a tu pregunta siento que estoy cerrando finalmente una etapa, que el día que arranque el estreno y venga el aplauso final, hay un lugar que dejo para retomar otro. Y me gusta porque la obra, que esto es importante, la obra tiene humor, tiene un humor absurdo del protagonista, que se llama Oscar como el padre, pero le dicen osquitar, que en el momento que le informan en el sanatorio que vio que su padre murió, él al tiempo recuerda haber visto pasar una enfermera pelirroja y entonces empieza a asociar que esa era la enfermera que estuvo con su padre cuando murió. Y empieza a partir de ahí una búsqueda frenética para encontrar a esa persona, sacando el cálculo de cuántas enfermeras pelirrojas hay en Uruguay, cuántas hay en la ciudad de Montevideo, qué porcentaje pueden ser teñidas y qué porcentaje naturales y cuántas enfermeras pelirrojas hay, porque puede ser pelirroja y no ser enfermera. A partir de esas coincidencias empieza a visitar peluquerías hasta que cree dar con la persona indicada y ahí empieza todo el derrotero, la narrativa, que no la voy a contar. Pero es una obra que tiene un espacio humorístico importante capaz que la gente no lo encuentra, ¿no? Porque en esto de hacer humor vos decís con esto mato y no pasa absolutamente nada. Para eso, del 5 al 11 en Ayala Hugo Balzo. Es ahí. Ya pueden conseguir las entradas en Ticantel, hay que llenar todas las funciones obviamente, así hace algunas más. Porque este egoísta este hace el 5 al 11, ¿no? Cochá, ¿quién más está contigo? Estaba confirmado. Bueno, el equipo de siempre, dirigidos por Camilo Bellá. Se suma a Emilia Díaz de nuevo. Emilia, vuelve. Sí, cupleteamos con Imanol Sibes. Ajá. Emilia y yo. Perfecto. Digamos que vamos a estar ahí como un tridente del medio, así que estamos recontentos. Hay una energía muy linda, un grupo que viene de Murga Joven. Este, es más o menos el mismo cuadro. Yo siempre digo cuadro, cuadro que pierde, no se toca. No se toca. Se gana, no como que pierde. Este pierde. Bueno, Pinocho, gracias, querido. Gracias, Luis, gracias. Gracias. El aplauso fuerte para Pinocho Gutén. Señores, un capo, ¿eh? Un crack. De verdad, hay que volver a ser de manera de ser un hombre. Cuando quieras. Los viajes al interior estaban lindos. Ah. Divino, divino. Pero eso estaba lindos. Y los camarines ni te digo. ¿Cómo? Hay una neta maravillosa de Diemanera, le hago cortita. ¿Por qué pasa? Diemanera es un hombre. Éramos diez tipos que tenían su momento. ¿No? Pero Nelly, si toda la obra duraba una hora y media, cada uno de nosotros estaba a diez minutos. Pero el resto estaba en el camarín. En el camarín. Chabando. La pasaban muy mal, veo. No, la pasaban muy bien. Sorondo, el catering de Sorondo era horrible. La próxima, quiero una cámara en el camarín. Claro. No, estaba buenísimo. Eran textos acotados. Por ejemplo, Luis y Franklin, que estuvo en alguna de las temporadas. Los llevaban de diez minutos a veinticinio. No, no tanto. No tanto. Cristian Font también. Se iban por la rama y uno ya estaba esperando ahí atrás. Bueno, ¿y? El monólogo de Pirocho hasta el día de hoy. No, no, es una locura. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Piro. Nos despedimos. Me dijeron que antes de la tanda, mire mi celular. ¡Ay! Ah, lo voy a buscar. Gracias.